¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy. Hoy día les voy a enseñar cómo sacar una copia de su base de datos de dos maneras. La primera es creando un archivo .vac y la segunda creando un archivo de un .sql. Lo primero, no sé si se acuerdan que teníamos una base de datos llamada código fuente. Sí pueden seleccionar la base de datos que ustedes quieran, pero este es el ejemplo que nosotros hemos ido construyendo con los videos pasados. Entonces, teníamos nuestra base llamada código fuente. Lo que yo haría sería venirme a mi base de datos, hacer clic derecho y me voy a Task, que son tareas. Y vengo a la parte que es Backup. Este Backup es para poder sacar nuestra base de datos con una extensión .vac, por lo que yo haría clic en Backup. Y se me abre esta ventana. Esta ventana tiene para que yo seleccione qué base de datos quiero sacarle yo mi copia de seguridad. En este caso yo le quiero sacar una copia código fuente. Me dice qué tipo de Backup, Full o Diferencial, lo dejo en Full. Y dónde quiero dejar mi copia, dónde quiero que se guarde. En el disco o en Internet. Entonces yo le digo en el disco. Y aquí está la dirección donde se va a guardar mi copia de seguridad. Que justo mi archivo se va a llamar, como se llama mi base de datos, en este caso código fuente. .vac. Acá tengo la dirección abierta, por lo que vamos a darle nada más. Y le doy en OK. Me dice el Backup de la base de datos código fuente se completó satisfactoriamente. Le doy en OK. Vengo aquí. Y acá está mi código fuente .vac. Ahora voy a copiar esta dirección para poder darle esta dirección cuando crea mi archivo .sql. Y listo. Ya. Esa es la primera manera como nosotros podemos sacar una copia de seguridad a nuestra base de datos con extensión .vac. Ahora, ¿cómo yo hago para sacarle una copia con .sql? De manera también súper sencilla. Yo vengo a mi base de datos. Clic derecho. Task. Y vengo a la parte donde dice generar scripts. Bueno, me da unas pequeñas instrucciones. Le doy en Next. Se me abre esta ventana. Bueno, estas opciones. Acá me dice para que yo pueda seleccionar qué cosas quiero. Si yo tuviera Store Procedures, me aparecería acá Store Procedures. Pero en este caso yo quiero todos los objetos de la base de datos. Entonces lo dejo en la primera opción. Le doy en Next. Y acá me dice para que yo le dé mi dirección. Y me dice opciones avanzadas. En este caso yo lo voy a dejar en la dirección que les había dicho. Esta de acá. Aquí voy a guardar mi base de datos. Y no lo voy a llamar script.sql. Lo voy a llamar código fuente. Codigo fuente.sql. Listo. Si yo le doy en Next va a suceder una cosita. Aquí en guardar el archivo hay un botón que dice advance. Hago clic ahí. Y bueno, tengo todas estas opciones. Ahora, si yo bajo un poco al final del grupo general. Como por aquí me dice tipo de datos para el script. Ya que dice esquema only. ¿Qué es el esquema only? Significa que yo le voy a sacar una copia de seguridad solamente a lo que es mi base de datos y las tablas. Sin ningún tipo de datos. Es decir, si yo tengo mil empleados guardados en mi base de datos. No les voy a sacar un backup. No los voy a exportar en mi archivo. ¿Por qué? Porque solo estoy exportando el esquema. Ahora, si yo solamente quisiera sacar los datos. Pondría data only. Nada más. Solamente quiero sacar los datos. Pero si yo quiero sacar las dos. O sea, una copia de seguridad de mi base de datos completa. Entera. Le daría en esquema y data. Le doy en ok. Y listo. Ya tengo lo que es esquema y data. Bueno, después todo lo demás lo dejamos así como está. Le doy en next. Bueno, me dice un pequeño resumen de todo. Le doy en next. Y me da una lista de las cosas que ha hecho. Me dice que ha preparado código fuente. Satisfactorio. Ha preparado todo. La tabla empleado. Tipo empleado. Y ha guardado el archivo. Y todo successful. O sea, todo ha estado bien hasta ahorita. Le doy en finish. Y vengo aquí a mi carpeta. Ya que está. Código fuente punto SQL. Entonces tengo mis dos archivos. Con su copia de seguridad. O sea, tengo la copia de seguridad de mi base código fuente. En dos archivos. Mejor dicho. Tengo mi copia de seguridad con punto back. Y tengo mi copia de seguridad con punto SQL. Y nada. Esto es cierto. Espero que les haya gustado. Que les haya servido. No olviden darle me gusta. Y en el próximo video veremos lo que es. Cómo importar una base de datos. Igual de las dos maneras. Vamos a importar una base de datos. Que tenga extensión punto back. Y vamos a importar una base de datos. Que tenga extensión punto SQL. Así que nada. Esto ha sido todo. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!